revisamos el sistema digestivo, anteriormente estábamos trabajando en los conceptos de nutrición y aprovechando que comenzamos a revisar los sistemas de nuestro cuerpo, vamos a alcanzar a revisar el sistema respiratorio dentro de este primer trimestre. En segundo nivel básico tuvimos la oportunidad de ver en el año pasado, los que estuvieron en el segundo nivel básico, el tema, ¿no es cierto?, que vimos el sistema circulatorio, también vimos el sistema renal dentro de este contenido, pero por temas de tiempo en este repaso no lo alcanzamos a incluir. Se supone, ¿no es cierto?, que esta es la última clase de este primer trimestre, ya la semana 12, por lo tanto es importante que esta semana, chiquillos, se tengan que poner al día en las preguntas esenciales, porque la próxima semana incluso se va a estar trabajando una evaluación para tratar de cerrar el primer semestre, ¿no es cierto?, ya de hecho engloba el primer semestre esa evaluación, y aquellas personas que se encuentren al día de alguna forma van a verse compensados con esa evaluación, ¿no es cierto?, a medida que vayan teniendo muchas preguntas esenciales sin contestar, ¿no es cierto?, van a tener una menor nota, ¿ya?, así que lo importante es que esta semana es una de las últimas para estar respondiendo la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de preguntas esenciales, porque eso también les puede estar afectando si es que la evaluación les va mal, ¿ya?, más que nada. Aunque no creo que sean, no son tan difíciles la evaluación que van a tener, ¿no es cierto?, van a ser preguntas de alternativa relacionadas con el mismo contenido, ¿ya?, y también van a ser alrededor de una pregunta también por semana, o sea, alrededor de 12 preguntitas, ¿ya?, entonces, chiquillos, este es el último contenido de este primer trimestre, ¿no es cierto?, que termina ahora en mayo, ¿ya?, y vamos a estar viendo el sistema respiratorio, ya después en junio vamos a estar comenzando con contenido ya de tercer nivel básico, ¿no es cierto?, en donde vamos a estar viendo también quizás otra forma de evaluación, ahí estamos evaluando, chiquillos, si seguimos con el mismo formato o intercambiamos un poco, variamos un poco la evaluación, ¿ya?, entonces, es un poquito para informarles lo que hemos ido conversando también como equipo, ¿no es cierto?, en el colegio. Entonces, al igual que el sistema digestivo que vimos en la clase pasada, ya vamos a estar revisando hoy día el sistema respiratorio, vamos a estar comparando sistemas respiratorio de otras especies y posteriormente vamos a estar señalando algunas de las funciones de las estructuras de nuestro sistema respiratorio para terminar, ¿no es cierto?, ya en la próxima clase, contando también algunas enfermedades que se pueden estar afectando, ¿no es cierto?, a este sistema. Entonces, partimos señalando la importancia de la respiración principalmente a nivel celular, ya son las células las que van a estar necesitando realizar respiración para estar obteniendo energía, principalmente, ¿no es cierto?, van a estar realizando combustión en las mitocondrias, ya que son una estructura de la célula, y en ese lugar van a estar consumiendo el oxígeno, el cual se incorpora, ¿no es cierto?, a través de la célula, ya a través del cuerpo. Y la célula, ¿no es cierto?, en la misma combustión va a estar liberando dióxido de carbono, el cual va a necesitar también ser liberado y expulsado del cuerpo. Dicho intercambio, entonces, también va a estar influenciado por una superficie respiratoria, ya que esta superficie respiratoria va a ser, ¿no es cierto?, la superficie que permita estar inhalando gases, ¿no es cierto?, y estos gases pueden tener posteriormente una interacción con nuestro cuerpo o nuestro organismo. Y su estructura, su localización, su tamaño, es muy variable en distintos organismos, ya ahí van a estar generando también, implicando algunas características también, que vamos a estar señalando. Acá señala, ¿no es cierto?, que a veces, ¿no es cierto?, tenemos que la respiración se realiza también a través del sistema circulatorio, ¿no es cierto?, como en nuestro caso, en el cual el oxígeno es transportado por las células hacia distintos órganos, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a estar revisando algunos ejemplos de respiración en algunos seres vivos, ya partiendo por aquí un ejemplo de respiración cutánea, la cual se presenta una superficie respiratoria principalmente en organismos acuáticos o que se caracterizan por tener una piel húmeda. Además de ser húmeda, esta piel va a tener que ser muy fina, porque va a través de la piel, ¿no es cierto?, por eso es cutánea, van a estar igual respirando, ¿no es cierto?, y intercambiando gases. Es importante, ¿no es cierto?, que la piel tenga que estar húmeda y que sea bastante fina, ¿no es cierto?, para que pueda ser traspasada por el oxígeno. En el caso de algunos anélidos, que van a ser esas lombrices, como se muestran en la imagen, y también en los anfibios, como puede ser una rana, estos organismos pueden practicar este tipo de respiración. Estos organismos suelen ser de tamaño bajo, ¿no es cierto?, y también una baja relación de superficie. O sea, van a tener más volumen para poder respirar mayor, pero van a ser de bajo tamaño igual. Y eso va a implicar, ¿no es cierto?, que tengan una baja actividad metabólica. O sea, no van a requerir tanta energía, tanto oxígeno. Ya principalmente porque su rendimiento respiratorio no es muy alto. No es tan bueno respirar por la piel, ¿no es cierto?, para estos animales. No es tan efectivo. Cuando se refiere a rendimiento, ¿no es cierto?, se refiere a que no se absorbe tanto oxígeno del ambiente. También se puede señalar que esta respiración cutánea está presente en algunos moluscos que pueden estar presentando esta piel húmeda, ¿no es cierto?, con estas características. Además, ¿no es cierto?, podemos señalar en la imagen que los anfibios también tienen respiración pulmonar y también van a tener, ¿no es cierto?, estas vías respiratorias, ¿ya?, y la cutánea va a ser como un complemento. Otro ejemplo, ¿no es cierto?, de respiración de otros seres vivos es la respiración traqueal, ya la cual la produce, ¿no es cierto?, aquí este insecto, este saltamonte, este grillo, ¿no es cierto?, en este tipo de sistema respiratorio no posee un sistema circulatorio que transporte oxígeno, sino que es el propio sistema respiratorio el cual va a estar llegando a casi todo el cuerpo para poder intercambiar gases con las células, ya principalmente, ¿no es cierto?, a través de estos conductos ramificados que van a ser de estos espiráculos que salen estas tráqueas, ya van a producirse, ¿no es cierto?, el intercambio de gases con las células que van a llegar ahí a buscar el oxígeno tan preciado. En la mayoría de la respiración, ¿no es cierto?, la renovación del aire se va a denominar ventilación y van a estar actuando también algunos músculos a través de algunos movimientos corporales. Nosotros también, nosotros realizamos algunos movimientos, ¿no es cierto?, para la inspiración, en donde estamos realizando algunos movimientos, ¿no es cierto?, también del diafragma, ya que nos van a estar ayudando a que ocurra nuestra respiración. Y como se señala aquí, ¿no es cierto?, esta respiración tráqueal va a existir en algunos insectos y arácnidos. Y pasamos a una respiración quizás ya más conocida, ¿no es cierto?, porque quizás más de antes nos llamó más la curiosidad de la respiración branquial, ¿no es cierto?, la respiración que realizan algunos peces que van a tener esta estructura, ¿no es cierto?, que tiene múltiples láminas o laminillas que pueden ver aquí, ¿no es cierto?, en esta imagen que se aclaran más estas láminas, que son muchas y que tienen muchas, se caracterizan por estar muy vascularizadas, ¿ya?, acá como lo señala, ¿no es cierto?, eso significa que van a tener conexiones que van a estar realizando este intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, con el ambiente, ¿ya?, por lo tanto van a ser estructuras muy especializadas, ¿no es cierto?, y se señalan que van a ser estructuras muy eficientes, ¿ya?, y tienen que ser muy eficientes porque en el mar, ¿no es cierto?, o en el agua dulce, el oxígeno no es muy, no está presente mucho, ¿no es cierto?, principalmente porque el oxígeno no es muy soluble en el agua y va a ser consumido también por las algas que estén presentes en el mar y si aumenta la temperatura del agua es menos soluble aún el oxígeno, por lo tanto el calentamiento global también está disminuyendo el oxígeno presente en el mar. Por lo tanto se considera igual en las branquias un sistema respiratorio bastante eficiente en estas laminillas, ¿no es cierto?, que son bastante muchas y van a tener mucho contacto con el agua y eso les va a permitir, ¿no es cierto?, estar absorbiendo la mayor cantidad de oxígeno, aunque este oxígeno sea muy poco, ¿ya? Entonces algunos peces, ¿no es cierto?, los pueden estar presentando y podemos señalar que otros peces no, ¿no es cierto?, como pueden ser algunos mamíferos que están presentes igual en el mar. Y pasamos ahora a la respiración pulmonar, ¿no es cierto?, que es la que tenemos nosotros que vamos a estar revisando más adelante igual en específico, pero acá vamos a estar comparándola aún con algunas especies que igual presentan este tipo de respiración y en esta, ¿no es cierto?, claramente, su nombre lo dice, ¿no es cierto?, van a estar los pulmones como estructura principal, ¿ya?, estas son una serie de invaginaciones membranosas, o sea, como pliegues que van a estar formando una bolsa, ya esta bolsa, ¿no es cierto?, que va a permitir contener el aire por cierto momento. Estas bolsas, ¿no es cierto?, están conectadas con el exterior mediante una serie de tubos que van a estar constituyendo las vías respiratorias. Son estructuras típicas de animales vertebrados terrestres, aunque también se dan en algunos invertebrados como gasterópodos o arácnidos, ya ahí también lo podemos ver en algunos mamíferos, ¿no es cierto?, que están en el mar. Ya en el caso de arácnidos, podemos ver, ¿no es cierto?, que conviven con estructuras de respiración de traqueales. Ya podemos ver, ¿no es cierto?, aquí la imagen que tiene un pequeño pulmón, la araña, ¿no es cierto?, que tiene forma de libro, ya por eso pulmón en libro que se señala. También, ¿no es cierto?, tenemos a los caracoles que pueden tener también un pequeño pulmón, una pequeña bolsa, ¿no es cierto?, además de una respiración traqueal. Entonces, además, como para seguir aprovechando la imagen, ¿no es cierto?, acá tenemos la comparación de tres tipos, tres reinos, ¿no es cierto?, los anfibios, los reptiles y los mamíferos, y podemos ver, ¿no es cierto?, o sea, tres reinos, tres tipos del reino animal que van a ser los anfibios, los reptiles y los mamíferos, ¿no es cierto?, que tienen diferentes pulmones. Y ahí, ¿qué es lo que tienen de diferente, no es cierto?, la ramificación interior. Ya principalmente los mamíferos, ¿no es cierto?, van a presentar una mayor cantidad de ramificaciones que se denominan bronquiolos o sacos alveolares. Ya principalmente, ¿no es cierto?, esta mayor cantidad de ramificaciones van a estar realizando una mayor cantidad de intercambio gaseoso con estas bolsas, ¿no es cierto?, en donde llega el aire y se almacena en un momento. Entonces, principalmente, ¿no es cierto?, una mayor cantidad de sacos alveolares van a tener también un mayor rendimiento, ¿no es cierto?, en captar oxígeno. Y al tener un mayor rendimiento, ¿no es cierto?, para captar oxígeno se va a estar produciendo también un mejor metabolismo, por lo tanto, se va a obtener mayor energía, por lo tanto, también el cuerpo se va a desarrollar mejor. Ya, por lo tanto, los mamíferos, ¿no es cierto?, van a tener un mejor desarrollo debido a que también van a tener una mejor respiración. Ya, eso, chiquillos, con respecto a estos diferentes, ¿no es cierto?, tipos de respiración. Ya, vamos a estar trabajando algunas actividades, chiquillos, a ver si estuvimos atentos y si no, podemos volver atrás, ¿no es cierto?, para poder ir repasando estos contenidos. ¿Ya?, entonces, la primera pregunta complementaria de hoy día es, ¿cómo respiran los peces en aguas con porcentajes bajos de oxígeno? Y la número dos es, ¿cuál es la diferencia entre los pulmonos mamíferos y de los reptiles? ¿Y qué implican estas diferencias? ¿Ya, chiquillos, la idea es que participemos aquí, ya que me vayan ayudando, puede ser a través del chat o a través de su micrófono, ¿no es cierto?, en la primera preguntita vamos a esperar, ¿no es cierto?, para que la puedan estar meditando. ¿Ya, chiquillos, necesariamenteiate la raza .... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Entonces, principalmente, ¿no es cierto? Profe, la primera pregunta. Gracias. Por las branquias, tomando en consideración muchas láminas. Entonces, como el oxígeno no se disuelve en el agua, tiene en el aire, por eso tiene múltiples láminas, tiene muchas. Muy bien, ¿no es cierto? Lo entendió perfectamente. Y estas múltiples láminas, ¿no es cierto?, o muchas láminas, que además, ¿no es cierto?, están muy vascularizadas. Eso quiere decir que van a tener muchas terminaciones nerviosas, ¿no es cierto?, más que nada nerviosas, que van a estar realizando, ¿no es cierto?, el intercambio gaseoso. Que este, ¿no es cierto?, sea bajo. Y la número dos, ¿no es cierto?, ¿cómo podrían señalarse estas diferencias entre los pulmones de los mamíferos y los pulmones de los reptiles? Por la estructura del pulmón, por las ramificaciones, por decir, los mamíferos tenemos, los pulmones del mamífero tienen alvéolos, que son los saquitos. Mientras que los otros, la estructura, las ramificaciones, son más simples. Claro, y estos alvéolos, ¿no es cierto?, le permiten respirar mejor. Y eso va a hacer que obtengan una mayor cantidad de energía también. O produzcan un mayor metabolismo. Gracias. Entonces, más que nada eso, chiquillos, ¿no es cierto?, señalar ahí. En cambio, ¿no es cierto?, los reptiles no van a tener estas ramificaciones, por lo tanto, su respiración va a ser menor, y por lo tanto van a requerir quizás estar respirando más veces, o su actividad física va a ser menor también. Entonces, vamos a pasar ahora a estar analizando algunas de las estructuras, ¿no es cierto?, de nuestro sistema respiratorio. Ya al igual que nuestro sistema digestivo que revisamos la semana pasada, vamos a partir revisando cuáles son las estructuras de las vías respiratorias. Ya está formado por las fosas nasales, ¿no es cierto?, nuestras narices, que van a estar cumpliendo una función bastante importante igual, ¿no es cierto?, desde que estamos inhalando el aire. También está la faringe, que van a ser conductos como la laringe también, la tranquea y el árbol bronquial. Ya todas estas estructuras, ¿no es cierto?, van a ser estructuras que van a estar conduciendo principalmente, calentando, humedificando y filtrando el aire, ¿no es cierto?, de partículas de partículas de polvo y de algún gas irritante que podría irritar el pulmón, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, van a estar llegando hasta los pulmones en donde van a estar siendo trabajadas, ¿no es cierto?, y realizando un intercambio con estos alveolos pulmonares. Entonces, también podemos señalar aquí que todas las vías respiratorias, ¿no es cierto?, desde las fosas nasales hasta los bronquios, van a tener estas características de ser bastante húmedas, porque principalmente, ¿no es cierto?, van a tener unos pelitos que van a producir mucus, y esa característica va a ser muy importante para las funciones que realizan. Tanto calentar, humedificar, ¿no es cierto?, el aire, y también, ¿no es cierto?, para estar filtrándolo de algunas partículas. Ya, y eso es bastante importante, ¿no es cierto?, para evitar algunas enfermedades. Ya, bueno, ahora, claramente, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que estas defensas, ¿no es cierto?, este epitelio, esta mucosidad, no es suficiente. Ya, aún así, ¿no es cierto?, podemos enfermarnos y podemos vernos afectados por el material particulado, ¿no es cierto?, contaminación atmosférica. Por fumar, ¿no es cierto?, vamos a estar viendo también esos problemas en las siguientes diapositivas de la próxima clase. Ya, y también, ¿no es cierto?, las enfermedades que se pueden producir por algunos microorganismos, como pueden ser, ¿no es cierto?, los virus, como el caso que tenemos ahora, que se afecta a las vías respiratorias. Entonces, señalar, ¿no es cierto?, ¿cuál es la función del aparato respiratorio? Ya, principalmente, ¿no es cierto?, vamos a estar incorporando oxígeno al organismo desde el exterior, que este oxígeno va a estar llegando posteriormente a la célula, y en la célula se va a estar produciendo una reacción química denominada, ¿no es cierto?, combustión, en la cual se va a estar quemando los nutrientes que son consumidos, ¿no es cierto?, en la digestión, y se va a estar liberando energía también, ¿no es cierto?, además se produce otro desecho, el cual también hay que eliminarlo a través de la vía respiratoria, que es el dióxido de carbono. Eso es importante señalar, ¿no es cierto?, que también el producto que se produce en la respiración también tiene que ser eliminado por el mismo medio. Entonces, comenzamos revisando algunas de las estructuras, ya, importantes, ¿no es cierto? O sea, antes de pasar a la siguiente, quiero señalar de nuevo el proceso de combustión que se produce en la célula, ya, este, como lo señalé recién, ¿no es cierto?, se va a estar produciendo en la estructura de la célula que se denomina mitocondria, que se denomina también como central energética, ¿ya?, ¿por qué? Porque va a estar produciendo acá, como se señala también, energía a través de el metabolismo que se realiza en su exterior, ¿no es cierto?, principalmente la combustión de los nutrientes va a estar produciendo dióxido de carbono, y también en toda combustión se genera también agua, ya, y en toda combustión tiene que estar presente también el oxígeno, ya, el oxígeno, y también, ¿no es cierto?, el combustible, ya, y cuál será el combustible, los nutrientes, ¿no es cierto?, en el caso, por ejemplo, en una combustión de la leña, ¿no es cierto?, vamos a tener el comburente que va a ser el oxígeno, y la leña, ¿no es cierto?, va a ser el combustible el cual se va a prender, ¿no es cierto?, y vamos a poder estar produciendo energía que va a ser calórica en ese caso. Entonces, tenemos ahora las fosas nasales como la primera estructura, ¿no es cierto?, que vamos a estar revisando y señalando sus funciones y su importancia. Entonces, tenemos ahí, ¿no es cierto?, que también se van a estar muy caracterizadas, ¿no es cierto?, por, en su interior, tener pelitos, ¿no es cierto?, también denominado epitelio, el cual va a estar segregando una sustancia también denominada moco, que permite, ¿no es cierto?, mantenerla humedecida. Ya también, ¿no es cierto?, va a tener un riego sanguíneo, porque va a tener ahí estructuras vascularizadas, que incluso también se puede señalar que nos permiten sentir el olfato, ¿no es cierto?, al igual que en el sistema digestivo, ¿no es cierto?, tenemos las papilas gustativas, ya en las fosas nasales vamos a tener estas células que van a permitir sentir el olfato, ¿no es cierto?, que también nos puede estar previniendo de algún problema, ¿no es cierto?, ya sea por alguna intoxicación o por también algún producto en mal estado, ¿no es cierto?, que podamos sentir que tiene un mal olor, ¿ya?, y así no lo consumimos. También, ¿no es cierto?, alguna fuga de gas, ¿no es cierto?, que se pueda sentir a través del olfato, y así evitamos alguna asfixia, ¿no es cierto?, importante también señalarlo. Entonces, también la nariz va a estar cumpliendo la función de estar calentando y humidificando el aire, ¿no es cierto?, desde que entra en la nariz, ya va a ingresar a una temperatura ambiente, ¿no es cierto?, que puede estar variando entre los 25 grados Celsius, ¿no es cierto?, a PP, pero en nuestro cuerpo tiene que llegar a una temperatura corporal, ¿no es cierto?, y cuando llega a los pulmones, se señala acá que baja a un centígrado de la temperatura corporal, entonces debería estar llegando a 34 grados Celsius, más o menos la temperatura a nuestros pulmones, la temperatura del aire. Gracias, ¿no es cierto?, a la nariz y todos los conductos que van a estar filtrando y conduciendo el aire. Además, ¿no es cierto?, la nariz, a través de los pelitos que poseen, van a estar filtrando, ¿no es cierto?, algunas partículas grandes que puedan estar ingresando a las vías respiratorias y puedan estar causando problemas al interior de nuestros pulmones, ¿no es cierto?, principalmente podrían estar tapando estos alveolos pulmonares y causando daños mayores. Por lo tanto, también son estructuras importantes que filtran y evitan que ingresen partículas pequeñas hacia nuestras vías respiratorias, ¿ya?, pero, ¿no es cierto?, igual no son suficientes, ¿no es cierto?, existe el tipo de contaminación que se llama material particulado que tiene una medida de 2.5 micrometros y desde ahí para abajo son muy fáciles estas contaminaciones, ¿no es cierto?, partículas pequeñas que pueden ser restos de quema de madera, ¿no es cierto?, que se genera mucho en el sur, ¿no es cierto?, ahora en invierno, ¿ya?, pueden generar una contaminación que va a generar muchos problemas respiratorios porque estas partículas de polvo y aún así ingresan fácilmente a nuestras vías respiratorias. Ya también, ¿no es cierto?, algunas empresas que queman mucho combustible como el carbón o el petróleo también pueden generar este material particulado que igual ingresa a nuestras vías respiratorias, ¿no es cierto?, antes que el coronavirus las mascarillas, ¿no es cierto?, eran utilizadas en países orientales, ¿no es cierto?, principalmente para estar previniendo enfermedades respiratorias producidas, ¿no es cierto?, por este material particulado que se generaba en la contaminación, ya el famoso smog también, ¿no es cierto?, que se daba en otros países, principalmente asiáticos, utilizaban allá, ¿no es cierto?, ya la mascarilla desde mucho antes y no por el tema de un virus, sino que por la contaminación. Entonces, la siguiente estructura, ¿no es cierto?, después de las fosas nasales es la laringe y esta estructura es bastante importante, ¿no es cierto?, porque va a estar siendo formada por algunos cartílagos, una serie de cartílagos que además, ¿no es cierto?, van a estar concordando ahí con las cuerdas vocales las cuales nos sirven para poder hablar, ¿no es cierto?, convertir sonidos en lenguaje y va a ser una parte, ¿no es cierto?, reguladora, ya que al ingerir los alimentos o al beber líquidos o al tragar saliva, esta laringe, ¿no es cierto?, va a tener una estructura, la cual es la epíglotis y esta va a estar, ¿no es cierto?, evitando el ingreso de sustancias o partículas, ¿no es cierto?, que puedan estar obstruyendo las vías respiratorias, ya principalmente, ¿no es cierto?, va a estar regulando el paso del aire o el paso de los alimentos para evitar, ¿no es cierto?, que producir alguna asfixia, la epíglotis, ¿no es cierto?, acá tenemos las cuerdas bucales que van a tener estas formas de cartílagos. Entonces, chiquillos, ahora vamos a estar viendo unas preguntitas a continuación, ¿ya?, y estaríamos casi listos por hoy día, ¿ya?, lo que queda, ¿no es cierto?, de clases sería ideal que lo viéramos la próxima semana, o sea, la próxima semana, el jueves, ¿no es cierto?, cuando terminemos esta semanita, ¿ya?, que son las demás estructuras, ¿no es cierto?, como la tráquea, los pulmones, ¿no es cierto?, los albeos, los pulmonares y algunas actividades, ¿no es cierto?, que vamos a estar revisando también, además de las enfermedades. Entonces, la número tres, ¿no es cierto?, dice, ¿qué implica que la respiración sea una combustión, ¿ya?, entonces aquí señalar, ¿no es cierto?, cuáles son los principales participantes en una reacción de combustión, ¿ya?, obviamente relacionarlos con la respiración que estamos estudiando. Y la número cuatro dice, ¿cuáles son las funciones de las fosas nasales?, ¿no es cierto?, las que destacamos, destacamos dos, cuáles serían estas funciones, ¿ya?, así que les vamos a dar tiempo, chiquillos, unos cinco minutitos para que lo puedan trabajar y volvemos para poder completarlas, ¿ya?, vamos a esperar un poquitito para que la puedan escribir en el chat, si lo desean, y volvemos, ¿no es cierto?, a compartirlas. Y les vamos a dejar los últimos diez minutos, chiquillos, para estar revisando el Classroom, para estar revisando algunas dudas sobre la información también que les estuve señalando al principio, ya también se las vamos a estar repitiendo, ya por si quieran algunas dudas. Gracias. 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 La respuesta. La respuesta. Chiquillos. Por el chat. O por su micrófono. También puede ser. ¿No cierto? Como lo deseen. La número tres. ¿Qué implica que la respiración esté señalada? ¿No cierto? Como una combustión. ¿Quiénes son los participantes de este tipo de reacciones? Y también ¿no cierto? Podríamos señalar quiénes son los productos. Se produce ¿no cierto? Es unorg hecho. No bien. Si. 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 Gracias. Gracias. Y se necesita de un combustible como los nutrientes que consumimos. Y van a estar transformándose dentro de las células. Ya implica que se necesita de un combustible como los nutrientes. Y se producirá como resultado, como producto, ¿no es cierto?, para no repetir, dióxido de carbono. Y es un gas, ¿no es cierto?, que va a necesitar ser eliminado. Ya, por lo tanto, se puede señalar que se produce como un intercambio de gases, ¿no es cierto? Se está consumiendo oxígeno y se está produciendo dióxido de carbono. Ya, además, se produce agua. Ya, en toda combustión se produce agua, ¿no es cierto? Se puede denotar a veces cuando encendemos un fósforo y se ve una gotita que sale debajito de la llama. Ya, eso es porque en una combustión, además del dióxido de carbono, se va a estar generando agua. Y eso es por el reordenamiento que existe, ¿no es cierto?, de los átomos en la reacción química. Además, se va a estar generando en una combustión, ¿no es cierto?, y lo más importante, ¿no es cierto?, se genera energía. Y la número 4 dice, ¿cuáles son las funciones de las fosas nasales? Llegó alguna respuesta por allí. Ahí habían respondido, Carla igual dice, las células son los participantes, ¿no es cierto?, y se necesita el oxígeno y nutrientes para generar dicha combustión y así liberar desechos como el dióxido de carbono. Muy bien, ¿no es cierto?, y se produce energía a través de la quema de nutrientes. Bien señalado Carla, ¿no es cierto?, y ahí Lorena Ángel estuvo trabajando la respuesta número 2, ya la función, ¿no es cierto?, de las fosas nasales. Calientan, humedifican el aire y filtran partículas. Muy bien, ¿no es cierto?, esta doble función, ya porque esta es como una sola función, a través de la humedificación que realizan del aire, van a estarlo calentando también, ¿no es cierto?, además de estarlo poniendo en contacto con nuestra temperatura corporal, ¿no es cierto?, y también muy importante, ¿no es cierto?, que van a estar igual filtrando algunas partículas, principalmente las de un tamaño mayor, ¿ya?, porque igual las de menor tamaño, ¿no es cierto?, sabemos que pueden estar ingresando a nuestras vías. Por eso, ¿no es cierto?, en caso de problemas hay que estarse protegiendo estas vías respiratorias, como lo estamos haciendo, ¿no es cierto?, en este problema sanitario, y como se ha generado antiguamente, ¿no es cierto?, por problemas de contaminación. Muy bien, chiquillos, eso más que nada, ¿no es cierto?, para no especificar más que nada en las funciones, se especifican ahí concretamente. Eso, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí, con respecto al contenido, ya voy a estar presentando ahora el Classroom para indicarles algunas cositas nomás, pero nada, ¿no es cierto?, para dejar abierta la palabra también, por si quieren hacer una consulta sobre lo recién mencionado. No sé si, Abacu, podrías ayudarme a generar también de nuevo otra instrucción para poder explicarles eso.